Fantasmas, espíritus errantes que buscan la luz o a veces la oscuridad. Tus encuentros con estos seres suelen ser especialmente aterradores y sumamente escalofriantes. Hace unos días a través de nuestra página de Facebook, la cual está en la descripción de este video, realicé la siguiente pregunta. ¿Hay fantasmas en tu casa? ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludo a su amigo Nighthaller y hoy les traigo algunas de las respuestas que recibí en aquella publicación. Comenzamos. Soy muy escéptico a la hora de creer en lo sobrenatural, tal vez por eso me atrae, pero desde hace mucho tiempo cosas extrañas suceden en mi casa y no sé cómo explicarlas. Una noche yo estaba solo, mi madre y mi hermano habían salido, así que me dispuse a ver una película. Era algo tarde y me quedé dormido. Cerca de las 10 de la noche, escuché cómo se abrió y cerró inmediatamente la puerta de la habitación de mi madre. Me levanté y me dirigí a su habitación, pero no había nadie ahí, no le di mucha importancia. Al día siguiente le conté lo sucedido a mi madre y ella me contó que unos días atrás, mientras ella descansaba, escuchó que abrieron la puerta de su habitación y la cerraron de inmediato. Ella pensó que era mi hermano, cuando repentinamente le tocaron la espalda. Al voltear se dio cuenta de que no se encontraba nadie más en la habitación. De hecho, ella era la única que estaba en la casa. Cosas como esas suceden frecuentemente y no sé cómo explicarlas. De vez en cuando se escuchan silbidos y otras veces me siento observado. Como digo, soy escéptico y todo lo que me pasa lo atribuyo al estrés de mis estudios. Pero a lo que le sucedió a mi madre, no sé qué explicación darle. Y en mi casa podría decirse que sí hay fantasmas. Ya que desde hace algunos años mi familia y yo hemos escuchado voces en todas las habitaciones de nuestra casa. Y en una ocasión yo me encontraba haciendo mi tarea, por eso de la una de la madrugada, cuando escuché que alguien me llamaba. En ese momento sentí un escalofrío muy grande. Y mi abuela, que de igual manera escuchó que me llamaban, me preguntó si lo había oído. Yo le respondí que sí, y ella me dijo que nunca debía responder. No me ha dicho por qué, pero sí podría decir que desde ese momento he tenido muchas pesadillas. Hace ya unos dos años que nos mudamos aquí y a mí siempre me ha atraído el mundo de lo paranormal. Cuando llegamos a la casa sentí un ambiente pesado y bastante frío. Todas las noches se escucha cómo se mueven cosas, se encienden las luces y siempre se abre la puerta de mi cuarto de forma muy fuerte, además de que se ven sombras correr por la casa. He encontrado cuchillos y tablas de ouija sin explicación. Yo creo que mi casa está maldita, pero mis padres creen que solo es delirio por ver tantas historias de terror. Yo no he visto nada, pero mi papá y mi mamá dicen haber visto a mi bisabuela, que ya no vive, ahí sentada en su pequeño sillón. También, en una ocasión, mi padre me vio pasar como a eso de las 4 de la mañana. Pero yo estaba fuera de la ciudad. Mis padres llegaron a la conclusión de que ese era el fantasma de mi hermano gemelo que falleció. No puedo decir que haya fantasmas en mi casa. Sin embargo, algunas cosas me han pasado. Una noche, cuando recién nos mudamos, yo iba entrando a mi cuarto, cuando sentí que algo me detenía en el arco de la puerta. No podía moverme. Solo pude voltear hacia la pared que estaba a mi derecha y vi una figura blanca que parecía brillar. Era como una silueta luminosa de una persona. Justo cuando la vi, comenzó a avanzar hacia donde yo me encontraba. Al estar frente a mí, se detuvo por unos segundos y luego continuó su camino para desaparecer en la pared que estaba a mi lado izquierdo. Sí, hay varios. Mi madre sufrió tres embarazos ectópicos y ella cuenta que meses después, ella veía en la noche como varios niños se acercaban y se asomaban para verla a escondidas. Recuerdo que yo tenía cinco años de edad y un padre vino a bendecir la casa. Yo no entendía por qué, hasta que mi mamá me explicó tiempo después lo que ella había visto. Y todavía, cada vez que ella recuerda eso, se pone un poco nerviosa. Vivo en un departamento alquilado con mi esposo y mis dos pequeños hijos. Desde que nos mudamos, siempre ocurrieron cosas extrañas. Apagaban la lavadora, cambiaban el canal del televisor cuando nadie más estaba en la sala. Pero lo más extraño era que mi hija de cuatro años siempre se incomodaba al dormir. Ella decía que un hombre y un niño no la dejaban dormir y que siempre la levantaban. Pensé que era una mentira para dormir con nosotros y con su hermano de tan solo diez meses. Así que le dije que eso no existía y que no le prestara atención. A decir verdad, yo nunca sentí incomodidad en el departamento, pero un suceso cambió totalmente mi perspectiva. Hace unas semanas me encontraba sentada en la sala con mi hijo menor durmiendo en brazos. Mi hija se encontraba de visita en la casa de sus abuelos, así que no estaba conmigo ese día y mi esposo estaba en la cocina preparando la cena. cuando de la nada un viento fuerte entró por la ventana de la sala y junto con ello vi pasar frente a mí la sombra de un hombre desde la puerta de la sala hasta el baño. Me asusté demasiado. Mi esposo también pudo ver algo con el rabillo del ojo, pero cuando fue a ver el baño no había nadie. Desde ese día ya nunca dejo dormir sola a mi hija en el cuarto. Siempre la tengo cerca mientras duerme ya bendije la habitación y nunca la dejo dormir con la luz apagada. Antes había fantasmas en mi casa, ahora ya no o al menos espero que ya no estén. Cuando recién me mudé, por cierto, vivo solo, las cosas extrañas comenzaron a ocurrir casi de inmediato y a veces las cosas se me perdían o simplemente se movían de lugar, pero lo más raro era cuando trataba de dormir, pues un viento muy fuerte recorría la habitación, aún y con las ventanas cerradas, a veces la sábana con la que me cubría salía volando. Todo eso me daba mucho miedo, pero especialmente los llantos. escuchaba el llanto de una mujer en mi habitación, aunque nunca logré descubrir de dónde venía exactamente. Yo creo que venía del clóset o tal vez de debajo de mi cama, pero no estoy seguro. Intenté rociar mi casa y mi habitación con agua bendita, pero eso no funcionó, las cosas siguieron ocurriendo. después llamé un cura y posteriormente un chamán, pero nunca pudieron deshacerse de lo que sea que estuviera ahí. Fue hasta casi seis meses de estar viviendo así, cuando encontré un extraño maletín en el fondo de una de las habitaciones. Dentro había un montón de papeles viejos, documentos oficiales y cosas de personas que al parecer ya no estaban vivas, actas de nacimiento y demás identificaciones de más de 40 años atrás. Fue hasta el momento en que tomé ese maletín y mientras hice limpieza lo tiré a la basura que las cosas dejaron de ocurrir. No sé si es que realmente había una conexión entre esas cosas y el fantasma o lo que sea que estuviese acosándome. ¿Qué te parecieron estos relatos? Como siempre extiendo la pregunta hasta esta plataforma, así que cuéntame, ¿hay fantasmas en tu casa? No olvides dejar tu respuesta en la caja de comentarios, tampoco olvides seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de estas dinámicas. Todos los enlaces los puedes encontrar en la descripción de este video. No olvides suscribirte a este canal si es que aún no lo has hecho, puedes hacerlo fácilmente dando clic en el botón que aparece en la pantalla. Sin más que decir me despido. Yo soy Nightcrawler, nos vemos después. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!